Hola amigas y amigas, vamos a hablar todavía de fútbol, está la noticia de Chucky Lozano, sigue las noticias sobre Chucky Lozano, en suma, el Chucky Lozano, como ya sabemos, ya fue a Italia, está a Roma, ya se hizo las visitas médicas, ya hizo el contrato, todo esto, etc, etc, y el Napoli ya lo vio, etc, ya lo comunicaron, se vieron, se abrazaron, esto y otro, y entonces ahora Chucky Lozano va a regresar nuevamente a Holanda, porque estaría el partido de Napoli contra Fiorentina, pero por lo que he leído no creo que Chucky Lozano va a poder regresar con este partido, por razones de entrenamiento, de cosas, parece que no va a estar contra este equipo, pero lo que sabemos es que Lozano va a regresar a Holanda, va a sacar algunos papeles burocráticos para los últimos detalles, se va a despedir obviamente de sus compañeros, sacará también sus cosas, cosas así, etc, etc, y nada, regresará pues obviamente a Italia y allí se va a preparar con el Napoli, con su equipo, entonces se va a preparar, lo van a preparar, todo eso, obviamente tenemos siempre que considerar que cuando un futbolista llega por primera vez en un equipo, se tiene que familiarizar, lo tienen que preparar poco a poco, y el entrenador lo tiene que experimentar con los otros compañeros para ver cuál es la mejor acción para que el hueque bien, etc, etc, etc. Pero aparte de esto, pues luego lo van a estrenar, entonces por lo que se ha escuchado, por lo que he leído de las testadas de periódico de Italia, de mi país, parece que el Chucky Lozano va a estrenarse el 31 de agosto, o sea de este mes, se va a estrenar contra Juventus, contra Juventus, digo, estas son las noticias que dicen que obviamente todo depende si Lozano está bien, si todo está bien, si el entrenador, esto, yo se salvo complicaciones, etc, etc, parece que el Chucky Lozano se va a estrenar contra la Juventus de Cristiano Ronaldo, es decir que Cristiano Ronaldo muy probablemente estará en la Juventus y se enfrentará contra el Napoli el 31 de este mes y allí estará también el Chucky Lozano, entonces hará un partidazo que interesante, digo, estos no son partidos propios de primera porque tienen que saber que ahora que estamos en el mes de agosto en Italia es completamente vacación, entonces el mes de agosto está vacación, está un calor fortísimo, atroce, allí están como 38 grados, al sur incluso 42 grados, entonces a Roma hace un calor bestial y entonces este periodo de vacación, luego a septiembre empieza otra vez la normalidad, pero digamos que el calor fuerte está ahora y entonces aquí no están propios los partidos de veras, más tarde estarán los partidos, los meses a seguir empezará el nuevo campeonato, entonces, pero de todo modo será un partido interesante para ver cómo se mueve el Chucky Lozano con el Napoli, obviamente todo será experimental al inicio y los partidos de veras se empezarán a ver más tarde cuando ya está colaudada la cosa. Bueno, eso es todo, los veo a la próxima, ¡Chao!